Música Yo soy Marta Iris Mazana Soy odontóloga de profesión en este momento jubilada ahora estoy dedicándome a otra cosa que es la artesanía a mí me gustaba el arte en las manos, lo que más me gustaba era tejer, me gustaba tejer en crochet aquí estoy recontenta de pertenecer a esta feria y poder ofrecer mis productos en la feria y fuera de ella Música Música Ofreciendo artesanías o viendo lo que hacen los demás llegué a esta feria agroecológica como una consumidora más y bueno, me invitaron a participar, si tenía interés en participar en esta feria y me gustan mucho los artesanos, me gusta mucho todo lo que sea artesanal y bueno Música Mi emprendimiento se llama Trama Telar y crochet Trama se llama porque Trama es la trama que hago cuando tejo y porque Trama es el anagrama de mi nombre yo me llamo Marta entonces con las mismas letras de Marta se forma Trama Música Lo mío serían las mandalas que comencé a hacer y que gustaron muchísimo yo mezclo mucha cantidad de aislados de diferente grosor tamaño y además otra cosa que me he dado cuenta es que los aros de las mandalas mías no están forrados Música Y ahora para el futuro estoy incursionando en el macramé estoy haciendo cursos de macramé y me gustaría hacer tapices en macramé o sí banderines bueno todo vestir frascos todo lo que sea nudos en macramé Música 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 Música